muy buenas tardes a todos les habla su amigo frank de renta y reparación de lavadoras de un guanajuato el día de hoy nos tocó hacerle la limpieza a esta secadora whirlpool como pueden ver es una secadora el día de hoy nos tocó hacerle la limpieza a esta secadora bueno cualquier cosa ahorita les muestro el vídeo de de la misma bueno que tengan un excelente día amigos aquí les baso la secadora por la parte de atrás como pueden ver está demasiado sucia se le va a hacer una limpieza esta es parte de ella recuerden darle a sus aparatos periodicamente servicio para que no de pase lo que les está pasando esta secadora bueno ahorita les muestro lo que es el final de la secadora la reparación que tal buenas noches amigos les habla su amigo frank de renta y reparación de lavadoras de un guanajuato mostrándoles la secadora que estaba haciendo hace rato como pueden ver ya está funcionando ya lista para cerrarla y entregársela al cliente bueno cualquier cosa tiramos a sus servicios renta y reparación de lavadoras de un guanajuato buenas noches 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 Gracias.